Buenos días, mi nombre es Julio César Ordóñez, yo soy guía profesional acá en el Parque Arqueológico de San Agustín. Fui docente durante 27 años con la hermana Belemitas. Hoy en día estamos trabajando con, prestandole a la humanidad un servicio aquí en el Parque Arqueológico de San Agustín, dando a conocer la riqueza arqueológica que tenemos. Nosotros trabajamos con otro grupo de guías y ofrecemos el servicio en el parque, hablando de arqueología, arqueoastronomía, hablando de chamanismo, pensamiento de las culturas indígenas. Y pues es una invitación para que toda la comunidad, los colombianos, la comunidad extranjera, venga a visitar esta riqueza que tenemos aquí, que es patrimonio de la humanidad. Muchas gracias.